Que todo el comercial han estado abrazados, diciéndose lo mucho que se quieren, que se respetan, que están agradecidos con Dios, porque son hermanas. Yo me pregunto, Jota, ¿cuánto amas a tu hermano, por favor? A ver Tulita, ¿cuánto? Esa es una pregunta muy difícil porque... Porque nada, es un amor incomparable, lo amo a él, amo a Kaleci, amo a mi familia entera, como no tienes idea. Sé que si algún día pasa algo, como ya lo ha pasado, no tengo ni que decirle nada, simplemente me mira, me dice ya, escúchame, ¿qué ha pasado? Y ya él sabe, entonces, nada, y te lo digo de verdad, creo que nunca, como tú dices, soy un poquito pecho frío y todo. Te amo con absolutamente todo mi corazón. ¡Qué lindo! Bueno, Gino, perdóname, es momento de devolverle el hecho de que él te diga que él no tiene que decirte nada, solamente mirarse y decirse... Lo que pasa es que para uno, es bien difícil explicarlo, no existen palabras para que uno pueda definir lo que verdaderamente siente por una persona tan cercana como es mi hermano, tuviese nada, que sacarme el corazón, dárselo, se lo ponga y sienta lo que verdaderamente siento por él, por mi familia, por mis hijas. No voy a entrar en detalles porque es algo que solamente te pertenece a ti, pero en los momentos duros, en estos momentos, ¿él es tu apoyo? Perdón. En los momentos que hoy estás pasando, que obviamente todos sabemos, ¿él es tu apoyo? Jota ha sido mi apoyo siempre, siempre. Yo tengo, bueno, nosotros somos cuatro hermanos, pero con quien yo siempre he tenido más cercanía, con quien siempre he compartido mis secretos, a quien siempre le he pedido consejos, pese a que soy el mayor es a él. El primer embarazo, que llegó absolutamente con la cara de pánico, yo me acuerdo, yo estaba haciendo mi cama, y entró el cuarto y me miró y me dice así. Voy a ser papá. ¿Y tú? Jota, estoy embarazada. Sí, no sabía qué hacer, estaba asustadísimo, imagínate, 18 años, un hijo. Eres una criatura. Es que eso es tener hermanos, de verdad, yo aprovecho de decirle a cada una de mis hermanas lo importante que son para mí, y seguramente, tú que me estás mirando, porque pasa que a veces hay problemas entre la familia, creo que es el momento de ni siquiera dar ni pedir explicación, solamente decirle a tu hermano o a tu hermana lo mucho que lo amas, lo mucho que lo quieres, y lo importa, abrázalo, abrázalo. Miren, de verdad que tener un hermano es tener un cómplice para toda la vida. Betty, Verónica, Lucy, las amo con todo mi corazón, y gracias por el tremendo apoyo que me dan. ¿Ten ustedes? Y yo, algo cortito nomás, muchas veces nosotros como personas, sobre todo los hijos, a veces sienten al pasar el tiempo algún recelo, algún, algo en contra de los padres. Así es, pasa. La vida es una, y el día de que tus padres no estén, te vas a dar cuenta de lo importante que son para ti, y bueno, derramar lágrimas ya va a ser muy tarde, pues, ¿no? Así es, en vida, todo que sea en vida, por favor. Eso es el amor, dice que viene el día de San Valentín, que es el amor, que la pareja no, el amor en cualquiera de los casos. Sí, mira, si tienes a alguien, cuídalo, protégelo. Déjelo, si tienes un hermano, si tienes a la parejita, no importa si has tenido rollos, has tenido problemas, dejo a un lado, y amar y tener a los hermanos, a los amigos, es rico, vivamos felices. ¿Y le ponemos ritmo a este momento? Claro que sí.